hola y ae queridos amigos martes martes de día de golazo guaymashen siempre siempre con guaymashen si pensó alfajores pensó alegría pensó guaymashen siempre acá con nosotros en este hermoso desafío brazuca y mi club que lleva a ustedes los alfajores más ricos y mucha alegría mucha diversión con este desafío hermoso que hacemos con los pequeñines y el día de hoy fuimos al club marchigiana y tuvimos una tarde espectacular fue muy copado con la ayuda de todos los padres presentes de los profes y obviamente todos los chicos que son los verdaderos protagonistas de este programa así que no me no más miremos e 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